El Tribunal de Justicia de la Unión Europea contraataca. Tras el fallo del Tribunal Constitucional alemán que a principios de esta semana cuestionó una de sus sentencias, ha dejado claro que descarta someterse al dictado alemán. A través de un comunicado ha hecho saber que la Corte Europea es la única autoridad con jurisdicción para decidir si un acto de una institución de la Unión Europea es contrario al derecho comunitario. Y añade que las divergencias entre los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros ponen en peligro la unidad del ordenamiento jurídico de la Unión Europea. La sentencia alemana cuestiona el programa de compra de bonos que ayudó a salvar el euro y hace planear dudas sobre el trabajo del Banco Central Europeo, pero además tiene serias implicaciones políticas. Un tribunal nacional se ha puesto por encima del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Esto pone en tela de juicio no solo la política monetaria, no solo la política económica, sino también los fundamentos jurídicos y judiciales sobre los que se ha construido Europa. También supone un precedente incómodo para otros países europeos, como Polonia o Hungría, que podrían optar por plantar cara a las decisiones del Tribunal Europeo.